Vamos, estoy agarrando. Nos encontramos en el tercer DALI estándar del grupo, vamos a evaluar qué es lo que hemos hecho con respecto al anterior. Comencemos con nuestro compañero Alan, preguntando qué es lo que se hizo ayer Alan. Implementar los combos con las áreas auxiliares y técnico de soporte directivo. ¿Qué es lo que tenemos planeado para hacer hoy? He dicho cómo lo hagan el guardado correcto de los datos. ¿Ya han tenido algún entendimiento para hacer esta área? No, no está porque no lo he tenido. Seguimos con nuestro compañero Beatriz. Beatriz, ¿qué es lo que hicimos ayer? Ayer ya se terminó la creación de las tablas de los usuarios en base de datos, el diseño del interfaz que dice sesión, el diseño del menú principal del usuario y demostrar opciones con los privilegios otorgados. ¿Qué se tiene planeado para hacer hoy? Ya nada ya, ¿por qué se tiene planeado para hacer hoy? Entonces, este... ¿Hubo algún impedimento durante la finalización de esta tarea? No, todavía. Continuamos con nuestro compañero José Parlas, ¿qué es lo que hicimos ayer? Bueno, ayer se hizo el mostrar el mensaje de confirmación de envío. También se diseñó el mensaje de alerta para datos más válidos. Se implementó un botón para enviar una incidencia y bueno, eso fue todo, no tuve mucho trabajo. ¿Tenemos planeado para hacer algo hoy? Se culminó, todavía no hay nada. Y durante la realización de estas tareas, ¿hubo algún impedimento? No, no, no. Nuevamente, con nuestra compañera Anissa, ¿qué es lo que se hizo ayer? En el tema del testeo, hemos mostrado la lista de incidencias registradas por un usuario. Se ha diseñado la interfaz para la lista de incidencias. Se ha diseñado los mensajes de alerta para datos no válidos. Se ha diseñado la barra de opciones del usuario. Se diseñó la interfaz donde pueda configurar su perfil. Se creó las tablas con privilegios en base de datos. Se mostraron los mensajes de confirmación para usuarios registrados. Y por último, se diseñó la interfaz de requisito. ¿Y qué es lo que se tendría tan necesitado para hacer hoy? Ya no, ya está todo deseado. ¿Y en el proceso encontraste algún impedimento? Será el levantamiento del post, que nada más, pero ya está todo seleccionado. Como esto era nuevo finalizado de Dani Saldas.